Bueno, volvemos con la segunda mañana porque ya tenemos a nuestra invitada conectada, invitada conectada, ahí está, lo tenía en silencio. Bueno, vamos a hablar con María Elena Piernatoni desde el Hortondo por una muestra de arte. ¿Cómo va Marina? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, te escucho, perfecto. ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco de qué se trata esta intervención de la luz en el museo. Bueno, el título que se llama la intervención de la luz es porque es el hilo conector de toda la obra, porque la dividí como en tres partes. Hay una parte que es abstracta, otra parte naturaleza y otra parte figura humana. Entonces, todo tiene que ver porque ahí está la luz en todas las obras. Perfecto. ¿Desde qué? Bueno, va a ser el 8 de octubre, el próximo domingo. Sí, el 8 de octubre a las 18 horas y termina a las 20 y 30, ahí en el Museo del Hortondo. ¿Y qué es lo que se va a encontrar la gente cuando vaya a esta muestra de arte? Bueno, hay algo que hice en este tiempo, una obra grande, muy linda y pienso que va a ser lo más importante de la obra, de la muestra. Y se va a encontrar con muchas características, pero esa es una obra con mucha luz y con mucha sombra. Y está ahí perfecto la intervención de la luz. Ahí ya va a ser lo más importante de la obra, más todo lo demás que también tiene, que son cosas, como el tema de la naturaleza, que también es muy lindo porque tiene mucho color, aparte del uniforme. Bueno, el domingo la gente va a ir a ver el comienzo de la obra o vos en dos horas y media aproximadamente, que es lo que dura esta muestra, lo terminás? No, el domingo, como decís, a las 6 de la tarde comienza eso y todo está ahí para que la gente observe y va a estar, tiene tiempo de sobra, que es lo que me preguntás. No, 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 la pregunta era si vos en esas dos horas terminás toda la obra o después continuás. Ah, creo que se termina ahí. No sé si se va a continuar el tema, no sé, eso lo tengo que ver. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de hacer esta intervención? ¿Te llamaron desde la MUNI? Sí, claro, sí, porque yo hace muchos años que estoy dando clases con los chicos, con adultos, con adolescentes y el museo se inauguró hace un tiepito muy corto, el mes pasado creo, y hicieron una obra, una muestra de un homenaje a una artista de acá del pueblo, Betty Cora, y entonces pues me dijeron, bueno María, entonces vos vas a tener que hacer la segunda, me invitaron para hacer la segunda muestra. Bueno, por eso se reabre ahora, para que yo lo hago, y la verdad para mí es un logro importantísimo porque es la primera vez que me va a pasar algo así, a nivel de que va a ir todo el mundo, está abierto al público, ¿me entiendes? Porque yo siempre hice con los chicos, después siempre puse alguna obra mía, pero fue una o dos, después una vez también me invitaron a un grupo de gente que hacía a nivel regional, pero no estaba abierta al público, la muestra, está así, entonces para mí iba a ser como un sueño cumplido, a esta altura. Qué lindo, entonces sería, digamos que va a ser tu primer mural, entonces. No te escuché bien. Va a ser como tu primer mural grande. Claro, claro, en realidad son todas obras, hay de, son de todo tipo, ¿me entiendes? Pero sí, es la primera vez que yo voy a hacer algo tan importante para mí, estoy muy contenta, muy emocionada, y los invito a todos. A vos también. Gracias, qué linda. Bueno, te dejo para que invites a la gente, entonces. Para invitarlos, a todos, a todos. En menos a todos tengo mucha gente conocida, porque yo iba, o sea, nunca dejé de estudiar, siempre fui a Venado, hasta hace poco fui a Venado. Yo dejé, porque no tengo tiempo, pero después ahora voy, el año que viene voy a volver, voy al taller de Angélica Ruchón. Y bueno, tengo amigas que me dicen, así que las invito a todas. Y acá, en el horno, por supuesto, están todos invitados, ya los invité, no queda uno que no le haya dicho que vaya. O sea, porque estoy muy contenta. Bueno, me alegro entonces, y ojalá vaya muchísima gente. Sí, eso es lo que espero. Ahí, yo hace muchos, muchos años había empezado a pintar ahí en Venado Puerto, empecé. Tenía 18 años y me acuerdo que trabajaba, iba a estudiar ahí, a un taller que la señora se llamaba Mireia Bossi de Rodríguez. Y bueno, hace muchísimos años estoy hablando. Y bueno, empecé ahí, después seguí, 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 bueno, hasta que llego a esto que para mí realmente es una sorpresa y una alegría. Porque era un sueño que uno tenía, y qué sé yo, ¿sabes? Nunca se va a poder cumplir. Entonces, así que están todos invitados para compartir esa alegría. Bueno, muchísimas gracias María por los éxitos entonces. ¿Cómo? Que muchas gracias, que todos los éxitos para el próximo domingo. Ah, muchas gracias. Después ya vamos a ver en las redes las fotos de cómo quedó. Sí, sí, por supuesto. Y muchísimas gracias a ustedes, muy amables a vos y todas las chicas que estuvieron conmigo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias. Bueno, un beso grande. Bueno, vamos a ir una... Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con la segunda mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!